Buenas tardes Luis Horacio, los saludo desde la Comuna 8 de la ciudad de Medellín, específicamente desde la urbanización Mirador de Boston, donde los habitantes del sector manifiestan que desde los últimos tres meses se vienen presentando problemas en el alcantarillado de la zona, pues las aguas negras se represan y regresan a los aportamentos de los primeros pisos a través de las tuberías y los sanitarios. Aquí, todos los detalles. Los habitantes de esta urbanización, que está ubicada en el barrio La Ladera, afirman que las aguas negras se vienen filtrando por el sistema de alcantarillado, sanitarios y tuberías de los apartamentos y que la situación se les salió de las manos, por lo que piden una pronta solución del caso. Desde el mes de marzo y abril he estado pidiendo que me expliquen por qué es el taponamiento, para ver a quién se le hace la reclamación. Y ellos simplemente han mandado el vacúm varias veces, como está hoy por ejemplo, evacúan el agua, pero vuelve y sucede a los días que la gente vuelve y se anega de aguas negras. Funcionarios de EPM vienen haciendo presencia en el sector, manifiestan que la problemática radica en el diseño del alcantarillado y que en la construcción de la urbanización los residuos cementeros y lechada fueron filtrados por los acueductos, lo que al secarse generan que las tuberías se taponen y se estanquen las aguas negras. Llevamos casi 20 días con las aguas negras que se están devolviendo por los sifones y por los inodoros. Llevamos más de 20 días con el problema, nadie soluciona, EPM viene un ratico y saca las aguas, pero el problema sigue. Los propietarios que recibieron los apartamentos en interés social esperan que la constructora capital se haga cargo de la situación, pues según ellos todo apunta a una falla de planeación en el drenaje del viaducto. Muy bien Luis Horacio, hay que decir que el clamor es común en los 700 habitantes de la zona y que además aseguran que esta problemática ha incrementado la proliferación de insectos y rodeores en la zona, lo que incrementa aún más esta afectación en la urbanización mirador de Boston. Nosotros continuaremos, Luis Horacio, atentos al desarrollo de esta noticia desde la Comuna 8 de la Ciudad de Medellín. Regreso con usted a estudio. Gracias. Gracias.